Miren, alguien se llama Jusupusupusupusa y es de allá, a ver, acá esta casa según yo también es de allá ¡Ah! Es muy navideña, ton, 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 ton Pero no entiendo como... ¿Por qué? Oigan, una casita pequeña la hicieron así súper dinámica, así como sus casas y ustedes finitas y finitos Miren, pero esto no entiendo, está curioso, o sea, lo puso como para que la cama sea arriba ¡Eh! Estamos viendo el techo Me pregunto si habrá habitaciones secretas ¿Hay alguna habitación secreta por acá? No, parece que no ¡Oh! Vamos a preguntarle ¿Do you speak English? ¡Ah! Dijo que sí ¡Ah! Entonces, I am from Russia ¿Cómo se escribe Rusia en inglés, esponjoso? Cuando habla de Rusia ¡Sí! ¡Es de Rusia! ¡Dijo que es de Rusia! ¡Confirmado! ¡Oh my gosh! ¡Scríbele! ¡I am a youtuber from Mexico! ¡From Mexico! ¡Oh! ¿Qué dijo? ¡I am shocked! ¡Dice que está en shock! ¡Oh! ¡Me too! ¿Puedes decir... ¡Hola! ¡In... ¡Your language! ¡Oh! ¡Sí me escribió! Espero que sí haya escrito eso, claro ¡Por qué no lo entiendo! ¡Thanks! ¡Gracias por hablar conmigo! ¡Ah! Es una persona bastante agradable Bueno, pues hemos conocido a alguien esponjoso ¡Alguien de Rusia! ¡Hola! ¡Finitas y finitos! Espero que estén muy bien Este pecho y hermoso día ¿Y qué se están divirtiendo? El día de hoy hemos entrado a un server que... Pues es que no sé qué idiomas hablan Finitas y finitos Pero... Yo creo que es... Podría ser como de algún... Un idioma de la India O algo así No, no Debe ser árabe Creo No lo sé El punto es que vamos a ver sus casas Y vamos a ver también sus outfits O qué hacen Bien, por ejemplo, en esta casa ¿Por qué no hicieron ahí eso? No sé La vuelta al mundo en Adobe Díaz Yamur Vamos a entrar a la casa de Yamur ¡Mira! Está toda su casa de amarillo ¡Sí! ¡Sí habla en otro idioma! Acabo de escribir Puso Ven Yamur Vos 42 O sea, creo que dijo Soy Yamur O me llamo o algo así No lo sé Como lo he dicho antes No lo entiendo Pero hay algunos que escriben así Con las letritas Que no logro entender Que son como cursivas A ver, este también Neir Barirak Ah, está cerrada esta puerta ¿Alguien aquí habla inglés? ¿Qué es gel? Dijo gel Tal vez dijo sí O sea, les dijo no ¿Qué? Oigan, pero ya vieron su outfit Puso Arca Espero que no me esté diciendo Cosas malas ¿Qué? Tu gato Por si acaso ¿Andas? Hola Ay, no sé Claro que lo que me gusta de esto Es que conoces a personas De otro país No significa que le vas a decir Hola, yo me llamo tal Y vivo en la dirección así No, no, no O sea, las conoces en el juego Y ya, ¿no? Hasta ahí Miren esta casa Hola 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 Por cierto, yo tengo que terminar De arreglar mi casa Miren Esta personita Arregla bien fachero Y si son de otros países La verdad está fachero, eh Me gusta Me gusta su estilo Quisiera yo Que hablaran conmigo Que me entendieran Pero no puede pasar Espa para mascotas Tiene un espa para mascotas A mi gato le encantaría ¿Cuál gato? Y miren Puso Puso Unas escaleras acá Con un triángulo gigante Jamás en la vida Se me habría ocurrido Nos habremos equivocado Y estamos en la casa de alguien Dice Buenas vibras Olvídelo Es la casa de Alguien que habla español ¿Dónde están todos esos que están? Mira, mira Ah, ah Aquí está Se puso flores en su cabello Se ve bien fachera Vamos a seguirla ¡No! ¡Desapareció! ¿Será esta casa? Está cerrada ¡No! Me atoré Desapareció Bueno, que no pasa nada ¡Ahí está! ¡No! Aquí ha vuelto Ha vuelto La estamos siguiendo ¡Miren su outfit! ¡Miren su outfit! Está bien bonito Se puso flores ¡Sí! Esta es su casa ¡La abrió su casa! ¡Abrió su casa! ¡No! La acaba de bloquear Me vio entrar y la bloqueó No tenías por qué romper mi corazón así Ok, a ver Otras casas por acá Alguien dejó el juego Popa también era de otro lugar ¡Guau! ¡Ah! Puso esta casa nada más Pero tienes forma en la vida ¡Eño! ¡Uy! Y tiene una casa ahí Interesante ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Añadir salchichón? ¿Qué es esto? ¿Añadir claseo de fresa? ¡Tiene un cuarto secreto! ¡Tiene un cuarto secreto! ¿Y de qué país es? Pues no sé Es como de... Pues de Arabia o algo así Ya Yo creo Pero todavía no ha hecho nada acá Lo está construyendo Solo tiene... ¡Ah! Así no muestras lo que tienes de comida, ¿eh? ¡Bum, bum! ¡Uy! La casa de boca ¡Ulalá! Esponjoso ¿Qué? Tiene una casa interesante Creo que también tienen como cierto estilito ¿Cómo? Así parecido ¡Ah! Mira este tiktoker Puso un guión así Y una P ¡Ah! ¡Alguien apareció de repente! ¡Ah! ¡Alguien apareció! ¡Se teletransportó a ella! ¡Hey! ¿Alguien me entiende? ¿Tú sí me entiendes? Se llama Ansoyaja ¿Ansoyaja? Ansoyaja ¿Tiene que la soya? ¡No! ¡No! Bueno, pues lo siento No me entienden Pero Pero tuvimos una conversación Que duró Algo inentendible de tiempo Pero funcionó Yaelen Diyar ¡Diyar se fue! ¡No! ¡No te vayas Diyar! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ansoyaja! ¡Esta es la casa de Ansoyaja! A ver Hola ¿Ansoyaja? ¿Estás por acá? ¡Oh! Puso un unicornio como nosotros A ver Puso un arbolito a navidad Vaya, vaya, vaya ¿Esos qué son? Ah, son tazas Por un momento pensé que eran cubrebocas Pero no A ver Ya se fue el juego ¡Ansoyaja! ¿Por qué te vas? ¡Ansoyaja! Queríamos que estuvieras con nosotros todo el día ¿Ansel? ¿Hola? ¡Ansel acaba de escribir! Pero no sé qué dice Entonces supongo que sí es de otro país Si no lo entiendo Significa ¡Oh! ¡Mira, Ansel! Es la primera decoración que veo En la que ponen En la que ponen un montón de libreritos Para que todos decoren Un modo económico de decorar la casa, eh A ver, vamos a ponerle ¡Tuyo! ¡Uy! Su álbum está así como Enojado Como ¿Estás hablando en inglés? ¿Estás hablando en inglés? Bueno, entraremos a tu casa De cualquier modo Y vamos a ver si escribes ahí Ya entendí No debíamos entrar a su casa No hay nada en su casa Aún Aún así se agradece Que nos hayas dejado entrar a tu casa Sin bloquearla Ok Ahora sí que Pues hemos entrado a estas casas En las que ¡Ah! Una de corazón De corazón Una decoración sobra ¿Qué? Una de Una de Una de Una de Una decoración Sobria Pero elegante Iba a decir una ¡Ah! Bloqueó su casa ¡Eso es la casa de Hidra Pan! ¡Oh! ¡Hala! Este diseño nunca lo había visto ¡Eh! Está allá Está del otro lado Está del otro lado, Esponjoso Está del otro lado Ella sí tiene un cuarto secreto Mira esto Está bien bonito Está bien fachero Ok A ver Voy a meterme Pero creo que tiene a su perrito ahí Espero que no bloquee la casa de repente Ya pues yo también lo espero Está ahí Pero no puedo ver la silla Creo que te quitó la silla ¡No! ¡No! Déjame entrar a tu casa secreta Aquí se puede dormir A ver ¡Está ahí! ¡La acabo de ver! ¡Está tocando! ¡Está construyendo su casa, Esponjoso! ¡La estoy viendo! ¡Eh! ¡Una silla! Espero que no bloquee su casa ¡Ahí sí estaba el banquito! ¡Hi! ¡Oh! ¡Está por afuera! O sea Le voy a preguntar Que si se hable inglés Pero Habla en inglés Entonces Yo creo Que habla en inglés Porque dice Que lo extraña O extraña a alguien ¿Extrañas acaso a mí? ¿Me extrañas? Nos acabamos de conocer Y ya me extrañas ¡Oh! ¡Mire su outfit! Se puso así como si tuviera frío Está bien fachero Ahora no sé cómo volver ¡Ja ja ja ja! Ah Acostándome, ¿no? No puedo acostarme No me contesta Pero bueno Tampoco me saca de su casa Que es lo importante ¡Qué amable! ¡Gracias! Dijo selam ¿Qué es selam? ¿What? ¡Ayú! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a preguntarle ¿De dónde es? Vamos a decirle Que nosotros Somos de México De Mexiquito Mexiquito ¡Pam pam pam! ¡Es de Turquía! ¡Uy la ya! ¿Turqui? Señor pancé Ah no Señor turqués Turquí sí es de Turquía, ¿no? Sí No quiso decir pavo Pavo, no No soy de pavo No quiero que sea de pavo Fini Pajemos a Turquía Según yo Y pavo se dice distinto Creo, espero Vamos a entrar a esta casa ¿Qué pusieron acá? Porque tiene una F Como F de Fini, ¿no? Como F de F cayó Oh, sí es de otro país Nas Nas Hamite O Nurpro Vamos a ponerle Hi Yo siempre Codizo con un Hi Apareció alguien De repente También Se ven muy elegantes Personas elegantes Que acaban de bloquear su casa No tenías por qué romper Ah, no fue ella quien la bloqueó Fue la persona que es dueña de la casa Esta es la casa que estuvimos buscando todo el rato Vamos a entrar a la última casa Y con esta casa despedimos el video del día de hoy Puso aquí un lugar para bailar Tan, 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 tan ¿Ya habíamos entrado a esta casa? A la casa de Odop Según yo la estábamos buscando Pero no habíamos entrado Porque no recuerdo que hubiera un pachangón En ninguna casa Al menos que lo acabé de poner Pero No, me parece que no Y bueno, pues Ok En conclusión No hay conclusión Ella también entró Creo que está buscando el lugar Hi En fin Bueno, pues finitas y finitos Espero que se cuiden mucho Ya saben que las amo Y las amo con todo mi corazón Y espero que se la estén pasando súper bien Que estén teniendo unas temporadas Muy bonitas Y que Pues se sigan cuidando muchísimo Las amo y las amo con todo mi corazón Y nos vemos hasta el próximo video Con mi cabello Rebelde Cuídense mucho Despídete Fini Despídete en la casa de un extraño Que habla otro idioma Bailando con una persona de fondo Que no conoces Adiós